Soy Uriel y te saludo desde la energía de Lanza de Luz. El día de hoy sabremos que te depara este maravilloso horóscopo semanal a ti Libra. Comenzaremos con la salud, la prosperidad y el amor. Para ti esta semana Libra te dicen que en la salud empiezas a sanar esas emociones de angustia, de depresión, de preocupación. Recuerda que la raíz de las enfermedades son las emociones mal encauzadas. Esas emociones de angustia, desesperación, tristeza que dejamos que entren en nuestra mente, cuerpo y espíritu. Y eso es lo que enferman. A veces hay momentos en los que uno cree que ya no hay salida o ya no hay para dónde hacerse. Pero si tú mantienes tu fe, tu oración, tu comunicación constante con tu poder superior, vas a ver cómo él te va a dar esa paz y esa tranquilidad. Esta semana te ayudará a salir adelante, va a mejorar tu salud, tu pensamiento, tu estrés va a disminuir, esa tensión, esas preocupaciones se van a ir aminorando, va a empezar a llegar esa afluencia económica. Entonces es muy importante que te des la oportunidad de que las cosas se vayan dando. Dale el tiempo al tiempo, ten paciencia, haz tu petición, deja que el universo actúe. Y vas a ver cómo eso te va a ir librando de emociones mal encauzadas que te hacen enfermar. Así que esta semana dale la oportunidad al universo de que te regrese todo lo que te corresponde por derecho divino. Ten paciencia. En la prosperidad te dice el universo que esta semana estarás brillando con tu estrella. Nuevamente tu suerte, tu estrella, tu éxito y tu prosperidad vuelven a ti. Así que esta semana comenzarás a ver grandes resultados, un aumento de sueldo, un cambio, un avance, un ascenso en tu trabajo. En tu negocio empezarás a ver más ventas, llegarán clientes nuevos, empezarás a ver una afluencia más de economía. Vas a ver que las cosas te van a ir fluyendo, te van a ir saliendo como tú lo has estado planeando o esperando. Regresa nuevamente la racha económica a lo largo de esta semana. Así que disfruta, disfruta esta maravillosa estrella. Al final del video te voy a dar una sugerencia para cómo cuidar, proteger y mantener tu estrella de la buena suerte. En el amor te dice el universo que tú estás seguro de lo que quieres. Hoy sabes quién eres, qué quieres y hacia dónde vas. Y lo más importante, sabes qué tipo de persona quieres que esté a tu lado en la cuestión amorosa. En esta nueva relación en la que el universo te está dando la oportunidad de iniciar, tú estás actuando de una manera madura. Hoy te estás dando la oportunidad de conocer a la persona y que te conozca tal cual eres. Hoy está hablando tu madurez emocional, tu madurez en el amor. Así que disfruta de esta relación porque sabes que en el momento en el que algo no te parezca, lo vas a platicar, lo vas a hablar y si no hay manera de solucionarlo, te darás la vuelta. Ya no vas a permitir que sigan jugando contigo o que te ilusionen como en otras ocasiones. Hoy te estás aventurando a esta nueva relación de una manera consciente y madura. Para los que se encuentran casados o casadas, les dice el universo que esta será una gran semana en donde es muy importante que pongas límites, hables con tu pareja y le hagas saber qué es lo que no te gusta, qué es lo que no te agrada, lo que no te convence de la relación. Si tú tienes alguna duda de algo, de algún chisme, de algún comentario o de alguna sensación o situación que tú mismo o misma hayas percibido de tu pareja, hazlo saber. Hoy estás actuando de una manera madura, consciente y responsable. Así que a partir de esta semana, disfruta de tu matrimonio y aclara las cosas que no te parezcan. Para los que se encuentran solteros o solteras, te dice el universo, él ya sabe que estás listo, que estás lista para iniciar una nueva relación. Así que lo único que tienes que hacer es convivir con tus sociedades, en el trabajo, con los amigos, que te invitan a una fiesta y hay personas que no conoces pero te lleva una amiga o un amigo, ve, ve a la fiesta y vas a poder conocer a alguien en el trabajo, en una comida. Así que estás listo, estás lista para iniciar una nueva relación amorosa. En tus puntos de la suerte, antes que continuemos con los puntos de la suerte, te quiero invitar a que si deseas una consulta personalizada, me puedes contactar en el número telefónico que aparece en tu pantalla o bien en mis redes sociales. Ahora sí, vamos con los números, los puntos de la suerte. Tu día de éxito y de prosperidad es el día jueves. Tu número de la suerte es el 788 y el número 9, 788 y el número 9. Tu color de la semana es el dorado, el rojo y el naranja en cualquiera de sus tonalidades. Te invito a que te suscribas a mi canal, a que compartas, comentes y le des me gusta a los videos. Espero te haya gustado este maravilloso horóscopo semanal. Te envío de la luz de la energía del universo. Mi nombre es Uriel y nos vemos hasta la próxima. Amén.